Y decíamos que este congreso de Aprecid es un lugar de encuentro no sólo de empresas típicamente agropecuarias, sino también de otro tipo de empresas como los bancos, por ejemplo. En este caso, uno de ellos está ofreciendo una bonificación especial a los productores que se adhieran al programa de agricultura certificada de Aprecid, que tiene que ver con, digamos, registrar y certificar los campos. Bueno, y los bancos se asocian a eso y están promoviendo estas buenas prácticas. Estamos con Agustín Imargura, el responsable del Departamento de Agribusiness del ACBC, que nos va a explicar un poquito de este programa. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Sí, básicamente es una manera de apoyar a Aprecid en el vigésimo tercer congreso que hace en el anual que hace Aprecid. Hace unos años decidimos apostar y venir a este congreso y dijimos que este año es un año complicado, es un año en el cual al productor le cuesta más venir y sin embargo, vinieron más productores que en los últimos años, vinieron más de 4.000 productores me estaban diciendo. Y bueno, nosotros hace unas semanas, hace un par de meses dijimos, bueno, apoyemos también a aquel productor que certifica su producción. Este es algo con el cual Aprecid viene fomentando, que nos parece buenísimo y dijimos, bueno, entonces démosle algún beneficio. Bueno, es una manera más de apoyar al productor. ¿En qué consiste concretamente este beneficio? Básicamente es el productor que se acerca al banco y en este momento que tiene su agricultura certificada por Aprecid, nosotros le damos ciertos beneficios que son, no paga comisiones por un periodo determinado y bueno, son condiciones bastante beneficiosas y de alguna manera es una forma de premiar el trabajo que hace Aprecid y el trabajo que está haciendo el productor por detrás. Para todo lo que es cuenta corriente, el manejo operativo, tarjetas de crédito. Exactamente, exactamente. Sí, básicamente. ¿Qué es un poco impulsando? Como decís vos, Mauricio, principalmente para lo que es las tarjetas de crédito que son, hoy son el instrumento más usado por el productor y para la cuenta corriente. Bueno, ¿y cómo están viendo desde el banco, un poco por una mirada más general, este momento agropecuario, qué están necesitando, cómo están articulando con los productores? Mirá, como te venía diciendo, es un año bastante complicado, es un año que, es un año muy raro, ese es el común denominador de lo que vemos todos, fue un año productivamente espectacular, pero con rindes agronómicos increíbles, pero con rindes económicos muy justos o pérdidas en algunos casos. Como banco también creo que lo que hace Aprecid es lo que tenemos que hacer el resto de los jugadores de este mercado, seguir apoyando al productor, sentarse en la mesa, lo que venimos haciendo nosotros, el productor le cuesta pagar, el productor siempre tiene la intención de pagar y entonces viene al banco y te sentás en la mesa y decís, bueno, a ver cómo me podés pagar, cómo podemos patear algo para la campaña que viene y seguir apoyándolo. Es un negocio de ciclo largo y con el banco la verdad que lo que queremos es seguir apostando al sector. De cara a la próxima campaña los productores están dispuestos a financiarse, digamos, apostando a que después los resultados aparezcan luego de la cosecha, el banco tiene, digamos, esa actitud de prestar o están todos, digamos, esperando a ver que se aclaren un poco las cosas en el panorama de mediano plazo. Mira, yo creo que al productor hay que analizarlo, no hay que analizarlo, digamos, año a año, no podés entrar y salir, yo creo que es un negocio más que otros en el cual vos tenés que, digamos, una vez que el banco decidió estar en este negocio hace varios años, tenés que seguir, entonces, con eso no significa tirarse a la pileta, digamos, es darle el producto correcto y, digamos, educarlo también en parte al productor de cuál es el producto que le conviene. Hay productos que son más convenientes. Hoy, por ejemplo, tenemos acuerdos con la tarjeta que, como te venía diciendo, es el producto más demandado hoy y estos acuerdos son bastante, digamos, seguimos tanto los bancos como los proveedores de insumos, seguimos ofreciendo estos productos a 180 días a tasa libre, el cual al productor le da bastante margen de maniobra y aire para poder financiarse a tasas más convenientes. Bueno, gracias Agustín. Bueno, gracias a vos, Mauricio, y bueno, seguimos acá dando vueltas por el Congreso.